¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video después de mucho tiempo hoy les voy a hacer un vlog voy a salir ahorita al gimnasio hoy ya toca día de espalda y bíceps creo que no los voy a grabar la rutina si la quieren me la piden en los comentarios, pero si, hoy ya toca eso de ahí tengo que ir a trabajar tal vez le grabe algo en el camino pero bueno voy a cambiar ahorita, me voy a cambiar voy a ver que me pongo y les grabo miren, me voy a poner esta pantaloneta porque como tengo que ir a trabajar tengo que ir a guapo, entonces ahí quiero presentar esta pantaloneta y me voy a poner esta camiseta negra vacía algo sencillo bueno, ahorita ya terminamos de cambiarnos así estamos bien presentaditos para después del gimnasio ahí les grabo en lo que llegue acabamos de llegar al gimnasio ahorita les voy a hacer unas tomas trabajando bíceps pero ojalá pueda grabar porque me da como cosita o sea, todavía me dan nervios aquí le había dado bíceps le di cuatro ejercicios bueno, tres y el último fue para antebrazo estaba haciendo de tres a cuatro series y en algunas estaba haciendo drop set al fallo aquí pasé a darle espalda le di jalo en el pecho y otros ejercicios más pero eso no les alcance a grabar porque me dio mi penita ¿cómo están? yo ando valiendo verga la plena o sea, parece como si hubiera sido la primera vez que cojo un balón de básquet para jugar o sea, están en la verga hasta jugando es horrible, horrible miren, miren acá está la people ya me tuve que ir a lavar la cara a ver un baño un baño me fue a mojar todo y para refrescarme la mente porque estaba cabrero estaba cabrerísimo porque o sea ¿cómo puede ser posible que llegue a jugar dos meses y parece que recién hubiera cogido un balón en toda mi vida? yo creo que me va a tocar jugar creo que ya me toca entrar voy a entrar contigo, ¿verdad? te dije, te abrido mis zapatos es que te lo vas a meter en mi pero es que también se me empolga sale, morra ¿por qué? ¿por qué? no, no, no bueno gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video chao chau chau